Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para los consumidores, el peso exacto en cada una de sus compras. Para hablar sobre la calibración de balanzas comerciales nos acompaña la señora Galia Ticona, responsable del equipo funcional de metrología legal del Inacal. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias Silvana por la invitación. Muy bien, ¿por qué es importante el control metrológico de las balanzas comerciales y cómo este control protege a los consumidores? Bueno, el control metrológico es una de las funciones que tiene la dirección de metrología como autoridad de metrología en el país. Es establecer los requisitos legales que deben de cumplir los instrumentos o medios de medición utilizados en ciertas actividades como por ejemplo las transacciones comerciales. Este control metrológico que se establece permite de alguna manera garantizar que estos instrumentos o equipos utilizados en transacciones comerciales cumplan con requisitos y cualidades metrológicas que están establecidos en una norma. Entonces, hablando específicamente de las balanzas, el control metrológico establecido es que éstas deben de contar con una verificación metrológica realizadas por entidades autorizadas y que estos resultados tienen que dar resultados conformes. Eso quiere decir que los resultados de la verificación se encuentren dentro de los errores permitidos en una norma, de alguna manera garantizando que cumpla este estándar establecido. Ahora bien, ¿cómo pueden identificar los consumidores que las balanzas que emplean los comerciantes cumplen con el control metrológico correspondiente para ofrecerles el peso justo? A ver, de acuerdo con el control metrológico establecido, estas verificaciones metrológicas solamente pueden ser realizadas por entidades autorizadas por la dirección de metrología del INACAL. Estas entidades son conocidas como unidades de verificación metrológica y la lista de estas unidades se encuentra en el portal institucional para que cualquier entidad o consumidor pueda ir y seleccionar o ver quiénes son ellas. Estas unidades cuando realizan esta evaluación emiten un certificado en la cual consta si los resultados están conformes y no conformes. Si el resultado está conforme, adicional a emitir el certificado colocan en la balanza una etiqueta de verificado. En la etiqueta de verificado figura el número del certificado y también la conclusión, si es conforme o no conforme. Y también colocan un código QR en la cual cualquier consumidor puede vincular el QR y obtener el certificado emitido donde salen los resultados de la verificación. ¿Qué acciones realiza el INACAL en mercados y municipalidades para promover la calibración de balanzas comerciales? La dirección de metrología en coordinación con las autoridades municipales realiza charlas informativas no solamente de las autoridades municipales sino también dirigidas a los comerciantes de alguna manera para informar y que tomen conocimiento del control metrológico establecido y eso genera una importancia o conocimiento de que deben de mantener las balanzas verificadas para de alguna manera transmitir a sus consumidores de que las balanzas que utilizan o que emplean al momento de pesar los productos se encuentren debidamente evaluadas bajo una normativa. Entonces eso le genera la confianza al consumidor de que el peso que les están vendiendo están pagando por un precio justo. El INACAL cuenta con algún servicio online donde se identifique qué balanzas comerciales están verificadas. Si la dirección de metrología ha implementado una plataforma una base de datos en el portal del INACAL que se llama buscador online de instrumentos de medición sometidos a control metrológico donde pueden ubicar todos los certificados de las verificaciones de las balanzas solamente buscando haciendo la búsqueda por el lugar o la ubicación del mercado donde se encuentra la balanza que ha sido evaluada. Finalmente invita a los comerciantes, emprendedores, empresarios y público en general a conocer los servicios digitales que ofrece la dirección de metrología del INACAL. Perfecto, bueno la dirección de metrología en cumplimiento a sus funciones y a su rol subsidiario tiene toda una cartera de servicios de metrología, por ejemplo certificados, la certificación de instrumentos de mediciones a través de calibración, de verificación, pasantías, ensayos de actitud entre otros. Todos estos se encuentran publicados en el portal institucional en la cual ustedes pueden acceder y muchos de ellos también están publicados de manera gratuita, así que los invito a visitar el portal institucional. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. No, muchas gracias y los invito a seguirnos en todas las redes sociales donde se encuentra la información actualizada de todo lo que tenemos o que ofrece el Instituto Nacional de Calidad. Muy bien, esto fue todo con nosotros en Conversemos de Calidad por INACAL TV.